Melvin, ¿y usted es burro? ¿Qué? No, perdón, 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 perdón. Bueno, pues te perdono solo porque hay que tener valor moral para aceptar un error. ¿Cuál error? Pues me llamaste burro. No, sí, no fue error. ¿Qué estás diciendo? No, es que mi maestra dice que los que no estudiaron son burros. Pues aunque no lo creas, yo me pasé nueve años de mi vida estudiando, Manolín. ¿En serio? Sí, Manolín. Cuatro años en primero y cinco en segundo. Bueno, sí es cierto, no fui el mejor estudiante. Pero sí, fui nueve años de mi vida a la escuela. Sí, algunas veces hasta entraba, ¿verdad, papá? Pero además, lo que yo no aprendí en la escuela, lo aprendí en la calle. Y se le nota. Lo que yo quiero decir es que yo me formé con experiencia. Y no le guarda rencor. ¿Por qué? Jovito, estudia mucho, pero estudia mucho y alguna vez serás algo en la vida. Gracias, papá. Y vos, Manolín, vos ni con mucho estudio. ¿Qué me habrán querido decir? ¿Qué me habrán querido decir?